Hola, soy Leonel Alí Sanoteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre la caída de las redes sociales y del internet. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Uno de los escenarios más catastróficos que podríamos tener hoy en día tiene relación con la caída del internet y en consecuencia de las redes sociales. O bien, solo la caída de estas últimas. ¿Por qué? Porque hoy en día no podemos entender muchos aspectos de nuestra existencia sin la intervención de una u otra manera de las redes sociales y del internet en general. Esto, sin importar si nos estamos refiriendo a algo 100% personal o bien nos estamos refiriendo a algo colectivo. ¿Cuántas personas no dependen de lo que publican en redes sociales? Al grado de que dichas redes sociales son su mayor e incluso su única fuente de ingresos. Y por el otro lado, ¿cuántas personas hablando ya en una cotidianidad general dependen de una u otra manera de la comunicación y los servicios que nos brindan tanto las redes sociales como el internet en general? No nos vayamos muy lejos. ¿Cuántas personas vemos en las redes sociales nuestro mejor e incluso nuestro único canal canal de comunicación con compañeros, con familiares e incluso con nuestra pareja? Nunca nos hemos detenido a pensar qué sería de nosotros sin las redes sociales y sin el internet. Pero es importante que lo comencemos a cuestionar. Es importante que comencemos a crear estos escenarios posibles. ¿Por qué? Porque en recientes fechas hemos atestiguado e incluso hemos sido víctimas de la caída, ya sea del internet o ya sea de las redes sociales. Por lo tanto, es importante que vayamos haciendo este corte de caja, este inventario de qué sería de nosotros sin estos servicios. ¿Qué podríamos hacer? ¿Se puede hacer algo? Obviamente sí, porque hace unas décadas no existía el internet, no existían las redes sociales y la humanidad podía seguir transitando como si nada. No obstante, la tecnología llegó y se transformó paulatinamente en algo vital, en algo fundamental. Ya no podemos entender muchas actividades concernientes al día a día sin el uso o la repercusión de las redes sociales y en consecuencia del internet. Pero como todo acto comunicativo, como todo elemento relacionado con la comunicación de una u otra manera, es importante buscar escenarios paralelos. Es importante que poco a poco vayamos generando ciertas habilidades, ciertos hábitos que nos distancien de una u otra manera a las redes sociales o bien al internet. Porque de lo contrario, cada vez nos vamos a volver más y más dependientes de estos servicios y en algún momento su desaparición, ya sea de manera momentánea, temporal o bien de manera definitiva, implicaría grandes tragedias, tanto en el aspecto particular como en el aspecto general. Entonces es importante que como sociedad nos vayamos cuestionando qué podríamos hacer ante este catastrófico escenario que se nos ha presentado muchas veces, pero que por lo visto no nos ha empujado a hacer algo al respecto, tanto de manera particular, es decir, nuestra cotidianidad personal, como de manera general, de manera global. De ahí que la invitación que se hace desde esta trinchera es que nos vayamos preparando para saber qué hacer, cómo afrontar ciertas cosas de nuestra cotidianidad si esto llegase a ocurrir. ¿Tenemos respaldo de nuestra información? ¿Tenemos la habilidad para poder comunicarnos o bien hacer lo que nos corresponde en donde estemos de buena manera sin el uso del internet o bien sin la participación o el apoyo de las redes sociales? ¿Lo podemos hacer? Yo sé que esto suena un tanto absurdo porque en estos momentos yo mismo estoy haciendo uso del internet y de las redes sociales, pero de manera particular yo también tendría que cuestionarme. ¿Qué podría hacer si ya no existieran estos canales? ¿Si ya no existieran estos medios? ¿Yo podría resolver mis situaciones? ¿Les podría compartir que sí? ¿Por qué? Porque antes de ser parte de esta comunidad virtual, yo ya pertenecía a una comunidad en donde el internet no existía o no era tan cercano a nosotros como lo es hoy en día. Pero muchas de las personas que me están viendo y escuchando en estos momentos no vislumbran un mundo sin internet y sin redes sociales. Por lo tanto, este posible escenario que yo planteo sería catastrófico, casi casi mortal para dichas personas. De ahí que tengamos que reflexionar y por qué no valorar lo que tenemos hoy en día. Porque uno de los peores errores que podemos cometer en cualquier aspecto de nuestra vida es dar por hecho que lo que tenemos hoy en día siempre ha estado, siempre está y siempre estará con nosotros. Dar por hecho las cosas siempre va a ser un error. Muestra de ello es este escenario. ¿Qué pasaría si de repente por X o Y circunstancia se cayeran las redes sociales? ¿Cómo nos comunicaríamos con nuestros círculos cercanos? Entiéndase compañeros, familiares, pareja, amigos, etcétera. ¿Cómo nos enteraríamos de las noticias? ¿Cómo nos enteraríamos de ciertas circunstancias que tienen importancia para nosotros? Tanto en un plano general como en un plano particular. ¿Cómo nos enteraríamos? ¿Cómo nosotros podríamos desarrollar nuestras actividades tanto personales como laborales, académicas o la actividad que nosotros desarrollemos cotidianamente? De ahí la importancia de tomar conciencia. Ese tema del que hemos hablado infinidad de veces en este mismo canal. Tomar conciencia de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que necesitamos, de lo que queremos, pero también tomar conciencia de qué hacer o qué debemos de hacer para seguir siendo nosotros, para poder seguir haciendo lo que cotidianamente hacemos, para lograr obtener lo que necesitamos y para lograr lo que queremos todos esos elementos intrínsecamente relacionados con nuestra existencia, muchas veces no los tomamos en cuenta. Muestra de ello es esta posible desaparición, esta posible caída de las redes sociales y del internet. Suceso que literalmente sería catastrófico para un porcentaje muy importante de la humanidad. Escenario que a su vez sería una muestra clara de que la humanidad en estos tiempos está dando por hecho lo que hoy tiene, por lo cual no valora todo lo que se ha logrado a partir de estos recursos, a partir de estas herramientas y por lo tanto su posible desaparición, aunque sea momentánea, podría generar un caos que sacaría lo peor de nueva cuenta de la raza humana. De ahí la importancia de ir generando conciencia y lo más importante, de tomar cartas en el asunto, saber qué hacer, saber cómo responder ante este tipo de situaciones, porque en este escenario no solamente está en juego las corporaciones, no sólo está en juego la economía, está en juego nuestra propia identidad, nuestra propia comunicación. ¿Por qué? Porque le hemos delegado al internet, le hemos delegado a las redes sociales esos aspectos íntimos. ¿Cuántas personas no apoyan su existencia en publicaciones en redes sociales? ¿Cuántas personas no apoyan su economía en ciertos aspectos que a su vez están relacionados con las redes sociales? Como vemos, hemos tornado a las redes sociales en un elemento vital para muchos aspectos de nuestra vida y por lo tanto hemos tornado al internet no sólo como una herramienta, sino como el pilar de nuestra existencia, tanto de manera individual como de manera colectiva. De ahí la importancia de que nos cuestionemos si estamos bien preparados para una posible caída de las redes sociales o bien del internet. Pues bien, espero que este vídeo haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que, si todavía hay internet y no se han caído las redes sociales se suscriban al canal, a su vez lo compartan con sus contactos y así la comunidad de YoLeo vaya creciendo más y más. También les hago la cordial invitación para que estén al pendiente y sigan cada una de las redes sociales que están relacionadas con este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.